Continúa la búsqueda de Olivia y Ana, las niñas desaparecidas hace más de una semana en Tenerife, cuyo entorno ha difundido este vídeo de las pequeñas para ayudar a encontrarlas. La tarde previa a su desaparición, las niñas estuvieron en casa de su padre, Tomás Antonio. La vivienda ha sido objeto de varios registros. En conversaciones telefónicas con su expareja y madre de las niñas, le dijo que jamás volvería a verlas, y tampoco a él. El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha apelado a... La colaboración ciudadana, que es fundamental siempre, en cualquier investigación, el aportar datos que puedan establecer alguna línea de investigación añadida, pues estará bien. Y eso yo creo que como todos ciudadanos, desde una concepción moral de como ciudadano, de colaborar con los agentes de la autoridad que llevan la investigación, en este caso la Guardia Civil, para aportar cuantas más pruebas, mejor, ¿no? Un amplio despliegue peina desde hace una semana la isla de Tenerife para dar con el paradero de Tomás Antonio y de sus dos hijas. La jueza que instruye las diligencias ha decretado además una orden de búsqueda internacional y un requerimiento a varias entidades financieras para averiguar si el padre de las niñas realizó algún movimiento los días previos a la desaparición. Fue en el mar donde se le perdió la vista al padre. Embarcó solo, como recogieron las cámaras de seguridad del puerto. La rancha fue localizada horas después a la deriva y sin nadie a bordo. La embarcación no tenía el ancla y tampoco tenía activado ningún sistema de geolocalización. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.